Adelantamiento prohibido. En la vida hay cosas que no se pueden adelantar o sí. ¿Cuál de estas dos opciones consideras que tienen que llegar a su tiempo o hay que adelantarlas? Uy, mira tú cómo ha cambiado aquí el... Oh, la laica Minelli. Laica Minelli. A ver, entonces, ¿las opciones es adelantar la jubilación o la edad de emancipación? Pues yo creo que la edad de emancipación. Sí, la emancipación se tiene que hacer lo antes posible para vivir. Hay que vivir enseguida, hay que empezar a vivir. En cuanto tengas ganas y hay posibilidades, hay que empezar a arrancar. Ahora, sí, también te digo una cosa, es bastante difícil porque tal y como está el mundo, cariño, pues entonces, si tienes que tener una casa, pero si tienes casa no puedes tener niños, si tienes niños no puedes tener casa. Si tienes casa y tienes niños y no tienes trabajo, la emancipación se queda... Gracias. 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 Gracias por ver el video.